En el último encuentro estábamos intentando sintetizar la importancia del judaísmo español en la Edad Media bajo el Islam, hablábamos de la importancia a nivel de trabajos de medicina, astronomía, en el mundo halágico y también la gran importancia del mundo de las traducciones, es decir, en el mundo de la península ibérica había grandes centros de traducción, uno de ellos es en Toledo, luego parte de los judíos que vivían en Toledo, no solamente en Toledo sino en diversos lugares, en Córdoba y demás, van a ir a lo que es Provence y aquí que tenemos dos centros, es decir, uno es en España y el otro es en Provence, la zona de Provence en el sur de Francia y el tercer centro importante de traducciones va a ser en lo que sería hoy Italia, en las zonas de Salerno y Sicilia. Le estoy haciendo acá el nexo, no solamente para intentar sintetizar lo que hablábamos en la clase anterior, sino para entender que en el momento en que hay importantes centros en España musulmana, también había una importante zona, mucho menor por supuesto, en lo que hoy se llama Italia. Y entro aquí al relato de Italia porque lo que vamos a ver hoy es básicamente la historia de los judíos en lo que se llamaba Franconia y Germania o Alemania, lo que en hebreo se llamaba Tsarfat y Ashkenaz. Es decir, el tema que vamos a ver hoy es cómo se van desarrollando centros judíos en lo que es en español la zona de Francia y lo que es en hebreo bíblico la zona de Ashkenaz, lo que serían las zonas de habla alemana. Primeramente los términos, lo que antiguamente se llamaba Galia en la época romana, con los años se va a llamar Franconia, la zona que viven los francos. Los francos, una de las tribus germanas más importantes, que a partir más o menos del año 500, si hablamos específicamente de un señor llamado Clodoveo, va a ir determinando lo que se va a llamar la Francia merovingia. Es decir, este señor Clodoveo va a reinar del año 480 al año 511. Este señor llamado Clodoveo, o también conocido como Clovis, va a ser lo que a veces se llama en historia francesa el padre de Francia, porque en grandes rasgos va a ser tres cosas. Va a ser el individuo que casi siempre se va a sentar en una zona llamada Lutetia o París, es decir, la capital. Segundo, a grosso modo va a determinar los límites de lo que es Francia hasta el día de hoy. Y tercero, va a convertirse al cristianismo católico, es decir, una capital llamada París, los límites de hoy. Este lugar llamado Franconia lo vamos a conocer en la historia judía con el nombre de Tsarfat. ¿Sí? Así se llama Tsarfat. ¿Por qué? Porque los judíos en el siglo VIII, cuando van a empezar a llamar a España Sefarad, en el mismo versículo del libro de los Badías también se nombra a Tsarfat. Pese a que Tsarfat bíblica es un pequeño pueblito en el actual Líbano, entre lo que hoy es Sidón y Tiro. De todos modos, Tsarfat, Franconia, el judaísmo en Francia. Yendo al otro lugar que también vamos a hablar, el judaísmo de las zonas que los judíos llaman desde la Edad Media Ashkenaz. Ashkenaz es el nombre de uno de los bisnietos de Noé. El nombre Ashkenaz figura en el libro Génesis, capítulo décimo. Y es uno de los bisnietos de Noé. Hay lingüistas que consideran que la palabra Shkenaz, escúchame, Shkenaz, es similar a la palabra Skz, que estaría relacionada con la palabra Scandinavia. Es decir, hay quienes consideran que una antigua palabra, sea el origen que sea, va a denombrar a estas zonas de habla alemana. Resumiendo, a partir del siglo décimo en adelante, los judíos que llamaban a España Sefarad y a Franconia Zarfat, van a llamar a todas las zonas de habla alemana, lo que hoy sería más o menos Alemania, Austria y parte de Suiza, con el nombre Ashkenaz. Entonces, si vamos a resumir, los judíos zarfatim, franceses, y los judíos ashkenazim, son los judíos que viven en lo que hoy sería Francia y Alemania, Austria. Ahora, sabemos que en lo que hoy sería Francia y Alemania, había judíos en la antigüedad, estoy hablando más o menos de los siglos III, IV y en adelante. Sabemos que había, por ejemplo, judíos, en la zona de lo que hoy es Francia, bajo los visigodos, bajo los francos, en la zona de Toulouse, Toulouse, Limoges, Provence, Languedoc. Tal es así que, un señor llamado Gregorio de Tours, en el siglo VI, él va a hablar de la existencia de judíos en Franconia. Es decir, empezamos aquí a ver que existe una población judía en dichos lugares. ¿Cuántos judíos? Nadie sabe. Pasa el tiempo y, durante el periodo de un señor llamado Carlo Magno, que va a reinar entre el año 786, hasta su muerte, en el año 814, en la época de Carlo Magno, tenemos presencia de algunos judíos. E incluso, en la famosísima delegación que Carlo Magno envía a Bagdad, en la que hay un califa llamado Harun al-Rashid, paréntesis, el personaje central de los cuentos de Mil y una Noches, al frente de dicha delegación, va y viene un judío llamado Isaac. Es decir, que hay algunos que otros judíos que son comerciantes internacionales. Pasándolo el tiempo, cuando llegamos a la época de uno de los descendientes de Carlo Magno, llamado Ludovico Pío, sabemos que Ludovico Pío da documentos individuales a judíos, a judíos que son judíos ricos, a judíos que se dedican, entre otras cosas, a comercio internacional, a judíos que incluso pueden traficar con esclavos, a judíos que tienen parte en el tráfico internacional, y a estos judíos que los va a eximir de la prueba de lo que se llama el agua y el fuego. Es decir, una práctica muy poco lógica para determinar si un individuo tenía razón o no, se lo podía someter a pruebas, o quemándolo, o ahogándolo, etc. Es decir, Ludovico Pío les da a estos judíos la posibilidad de estar exceptuados, ese dicho de juicio, por decirlo así. Entonces, antes que en la época de Ludovico Pío, actuó también un señor llamado Agobardo de León, que era obispo en la ciudad de León, y Agobardo de León en el año 825, por ejemplo, se opone a que judíos tengan, judíos ricos, que tengan en su posición esclavos. Dicho sea de paso, Agobardo de León no se opone a la esclavitud. Si lo agrego esto también, las iglesias jamás se opusieron a la esclavitud. Es decir, la idea de oponerse a la esclavitud es una edad muy, muy posterior. Es decir, el mundo cristiano como el mundo musulmán, e incluso el mundo judío, son mundos que no se opusieron a la idea de la esclavitud. Agobardo de León, por ejemplo, se opone a la idea de que a veces cristianos y judíos comparten el pan físico con temor de que compartan también luego el pan del espíritu. Es decir, ahí tiene temor de que judíos quizás convenzan a cristianos a que se conviertan. Es decir, Agobardo de León se opone a que judíos puedan construir sinagogas. Se oponen a que, en algunos lugares, el comercio pasó del sábado, día que los judíos no trafican, al domingo. Es decir, tenemos una presencia de judíos relativamente importantes, un número pequeño, en el siglo IX. Y con esto, más o menos, vamos viendo una determinada presencia de judíos en la zona. Uno de los grandes cambios se da cuando, en el siglo X, una serie de judíos procedientes de Italia, repito, procedientes de Italia, y entre ellos, básicamente, la familia Calónimos, son sacados o son llevados de la zona del sur de Italia para llegar a parte de lo que hoy sería Alemania y parte de Francia. Estamos hablando de un desarrollo de comunidades judías de lo que se va a llamar Francia y Ashkenaz. Básicamente, la familia Calónimos va a ser una de las familias centrales en todo esto que va dando origen al mundo ashkenazí. Y recuerden esto, lo siguiente, en los últimos años se ha puesto de moda el hecho de explicar, lo decíamos en otra vez, el asunto de orígenes de judíos de otros lugares, como ser los judíos cazares. Cuando hablamos del desarrollo de las comunidades judías de Francia y de Ashkenaz, a grosso modo, sabemos bastante bien, a nivel de documentación, de dónde vinieron estos judíos. Estamos hablando, en gran parte, de judíos que fueron, por decir así, subiendo, si vemos acá un mapa, de la zona de Italia a lo que hoy va a llamarse Francia y las zonas de Alemania. Y parte de estos judíos van siendo llevados en el siglo X por decisiones de emperadores que quieren un desarrollo cada vez mayor de lo que se va a llamar la vida comercial con elementos que pueden llevar al desarrollo de lo que sería el mundo del comercio y de la artesanía. Entonces vamos a ir por puntos diversos. ¿Quién es esta familia Calónima que recién explicábamos? Familia Calónimus es una familia que por lo menos tiene su origen en el siglo VIII sino antes y ya lo vemos documentos. Calónimus quiere decir en griego el que tiene el buen nombre. Calónimus. En hebreo sería Shemtov. Es decir, esa es la idea. Es una familia que va a tener una gran, gran influencia en el desarrollo del mundo de Ashkenaz y lo que va a ser por un lado lo que se van a llamar luego el mundo sobre todo de lo que se va a considerar Hasidé Ashkenaz que vamos a ir viendo. Es decir, tenemos acá como un abanico eso va subiendo. Vamos a ver entonces qué judíos actúan en la zona de Francia y de Ashkenaz. Uno de los primeros personajes importantes que tenemos en Ashkenaz perdón, en Ashkenaz sí, decíamos bien es un judío que se va a llamar Rabbeinu Gershon Mahora Gula. En español el gran Rabbeinu Gershon luz del exilio. Parece ser que nació en Metz Metz es en la actual Francia y junto con su hermano va a ir a vivir en la ciudad que en español se llama Maguncia Mainz en alemán Magenza en hebreo. Este señor llamado Rabbein Gershon Mahora Gula nació aproximadamente hace el año 960 y va a morir aproximadamente hacia más o menos el año 1028 es decir que es más o menos paralelo a la imagen de Shmuel a Nagit que hablábamos la clase anterior de España bajo el Islam. Este señor llamado Gershon Mahora Gula es muy pero muy importante porque en la ciudad de Maguncia va a crear un grupo de estudios teniendo alumnos que van a venir de lo que hoy es Italia Francia y Alemania y a este señor se le adjudican a él una serie de decisiones una serie de leyes judías una serie de Takanot a veces se llama muy muy importante ¿qué es lo que determina Rabí Gershon Mahora Gula? Primeramente que Rabí Gershon Mahora Gula prohíbe la poligamia es decir él es el que va a determinar que el judío no puede tener más que una esposa recordemos lo siguiente el mundo judío con su tradición bíblica talmúdica era básicamente un mundo poligámico no por influencia del islam que a veces gente dice no porque esa era la concepción del antiguo mundo y si él va a imponer lo que se llama en hebreo Jerem de Rabí Gershon Mahora Gula es decir el anatema o la excomunión el Jerem que terminó Rabí Gershon Mahora Gula hay un poco de discusión si son de él estas decisiones que fueron atribuidas por sus alumnos de todos modos en el mundo de lo que hoy sería el mundo de Francia Inglaterra Italia Ashkenaz luego Polonia Lito Ucrania etcétera etcétera todo el mundo acepta la idea de la monogamia mientras que en la España cristiana hasta la expulsión incluso vamos a ver judíos que tienen pocos que van a tener dos esposas en el mundo de judíos en el islam incluso en el Yemen del siglo XXI estoy hablando hoy en día vamos a tener judíos que van a tener dos o tres esposas es decir el Jerem de Rabí Gershon Mahora Gula se aceptó solamente en el mundo de Italia Francia y Ashkenaz segunda decisión muy importante que tuvo este hombre prohibió el divorcio unilateral del hombre es decir prohibió que el hombre imponga su decisión de divorcio a la mujer sin el consentimiento de ella es decir estamos hablando acá de dos cuestiones legales es muy importante en gloria respecta a la posición legal religiosa de la mujer judía el tercer punto importante es que Rabí Gershon Mahora Gula también determinó que estaba prohibido abrir cartas que no te pertenecen a ti es decir quizás recordemos cuando hablábamos de los radanitas es decir los grandes comerciantes internacionales cuando hablábamos de la envía de preguntas y respuestas o documentos es decir yo te doy a ti una carta está prohibido bajo pena de excomunión el abrir una carta que no te pertenece es decir respetar la privacidad del individuo además de estas tres decisiones muy importantes que se suelen decir que son de Rabí Gershon Mahora Gula se considera que él también defendía la idea de la marufia la idea de la marufia que no la mafia marufia es un término que implica que un individuo no puede intentar sacarte la clientela que tú tienes es decir la idea de la marufia es yo soy un comerciante y yo trabajo con Juan Pedro y Miguel está prohibido que otro judío venga e intenta sacarme mis clientes de esta manera se intentaba proteger al pequeño comerciante del gran comerciante o de comerciantes paralelos esto se llama intento de defender a la marufia en muchísimos casos esto no era respetado pero hay acá un intento de poner orden también en la competencia por decir así económica de los judíos Rabí Gershon Mahora Golá es uno de los personajes más importantes y está más o menos entre el año 960 al año 1028 él actúa decíamos en la zona de Ashkenaz en la zona de Hablas Alemana porque actúa en Maguncia y va a tener alumnos y entre los alumnos decíamos van a tener alumnos de lo que hoy sería Francia de lo que hoy sería Alemania Austria y lo que sería Italia dejando este punto de lado y siguiendo con la idea que dijimos que emperadores sobre todo en el siglo X empiezan a traer a judíos a las zonas de Ashkenaz también van a haber judíos en la zona de Francia y aquí que un judío que nació en Troyes y murió en Troyes que se va a llamar nació aproximadamente hacia el año 1040 y va a morir en el año 1105 este señor en la ciudad llamada Troyes va durante unos años a ir durante unos 6-7 años va a ir a estudiar a la ciudad de Worms Worms en la actual Alemania luego va a regresar este señor se llama Rashi Rabbi Shlomo Yitzchaki es decir el rabino Shlomo Yitzchaki uno de los más importantes exégetas judíos de toda la historia uno de los judíos que más en forma más importante interpretó el antiguo testamento y el mundo del Talmud Rashi durante un tiempo baja a la zona de Lorena es decir la zona de habla alemana siguiendo a mercadores porque los encuentros entre estos grandes rabinos muchas veces se daban en lo que se llamaban mercados en lo que se llamaban ferias es decir la gente va y un desarrollo paulatino de ferias que luego se van a convertir muchas veces en ciudades y van a ir siguiendo este hombre llamado Rabbi Shlomo Yitzchaki durante unos años va a estudiar en Volms y regresa a su ciudad de Troyes ¿de qué se mantiene Rashi? Rashi tenía viñedos explico esto para empezar un poquitito a tocar el tema de la economía judía si le estoy hablando que un judío que vive entre el año 1040 hasta 1105 posee tierras y se dedica a cultivar vit y a fabricar vino por supuesto vino casher explico esto para entender que hasta determinado momento en la edad media que lo vamos a hablar los judíos se dedican también a la agricultura y también al artesanado además de ser comerciantes Rashi va desarrollando sus interpretaciones y alrededor de su mesa sí de su mesa él va a tener discípulos es decir la idea es que Rashi que es un individuo que relativamente se puede mantener bien a nivel económico va a tener discípulos que junto con él van a estudiar y van a dar exégesis va a intentar explicar en idioma claro en idioma conciso en idioma simple problemas relacionados con el texto tanto de la Biblia o sea cuando hablo de la Biblia me refiero a Antiguo Testamento como el mundo talbúdico Rashi como la mayor parte de los judíos a lo largo de la historia hasta el primer momento hablaba del idioma del lugar tal es así que de Rashi quedaron más de dos mil palabras en lo que se puede llamar francés del siglo XI sí es decir Rashi cuando no sabe cómo se dice una palabra en hebreo usa la palabra con la que él habla que es la palabra netamente en francés Rashi enseña a sus discípulos fíjense más Rashi mantiene a sus discípulos hay quienes dicen que quizás tenían también un interés porque Rashi tuvo tres hijas mujeres recuerden que estamos hablando de la sociedad patriarcal Rashi incluso enseñó a sus hijas Tanaj y Talmud hay un leyendo o relatos en que dice que una de sus hijas era pero tan pero tan inteligente que solía enseñar a discípulos a través de una cortina es decir Rashi no tenía ningún problema en entender que también tenía que enseñar a sus hijas una de sus hijas más famosa va a ser la hija llamada Yohevet y ocurrió ser que Rashi casó con S no con Z casó a sus tres hijas con los tres mejores discípulos y uno de ellos va a ser Rabi Meir es decir Yohevet la hija de Rashi y Meir el Rabino Meir van a tener cuatro hijos muy importantes uno de ellos será Harashbam Rabi Shmuel Ben Meir y el otro va a ser Rabino Yaakov Tam del que enseguida vamos a hablar es decir entender Rashi tiene su escuela y la interpretación de Rashi que es un exégeta francés lo repito francés no es español no es Ashkenazi es francés y la escuela francesa que él va desarrollando va a ser una escuela que muchas veces va a entrar en choque ideológico intelectual con los grandes sabios de España es decir estamos hablando acá muchas veces que van a haber por supuesto un poquito de choque estamos en cuenta entonces que Rashi va a ser más o menos decíamos Rashi va a nacer más o menos unos treinta y tantos cuarenta años antes que Yudalevi es decir porque decíamos la vez anterior Yudalevi nació hace más o menos año 1075 1885 Rashi nace más o menos hacia el año 1040 es decir que estamos hablando acá de individuos que tienen diferencias de 30 40 años pero son más o menos individuos paralelos ahora Rashi va a desarrollar su escuela Rashi va a convertirse en una autoridad importantísima y a él van a llegar todo tipo de discípulos parte de los discípulos de él van a ser decíamos sus hijos y sus nietos y estos hijos y nietos de él van a ir dando explicaciones sobre las explicaciones de Rashi y esta gente van a ser conocidos en hebreos como Baleja Tosafot la palabra que se suele utilizar en español si la traducimos van a ser los Tosafistas es decir porque agregaban agregaban a lo que estábamos diciendo Rashi y los Tosafistas o llamados Baleja Tosafot van a ser un núcleo de judíos que van a actuar en lo que hoy sería Francia Ashkenaz y en menor medida en lo que hoy sería Inglaterra e Italia es decir pero tenemos acá un núcleo de sabios judíos que se dedican básicamente a la interpretación de textos y esta interpretación van a ser sobre el texto del Talmud y sobre las explicaciones de Rashi los llamados Tosafistas van a actuar más o menos durante un periodo de casi 200 años y vamos a ir conociendo quienes son los que van a ir continuando esta cadena de interpretación de la ley en donde van a actuar van a estar en Francia van a estar en Alemania y en la zona de Alemania vamos a tener tres comunidades muy importantes que en forma abreviada en hebreo se las llaman Shum es decir Speyer Worms y Magents es decir la ciudad de Espira la ciudad de Worms y la ciudad de Maguncia ahí se crean Yeshivot se crean entonces decíamos casas de estudio y en esta área en lo que hoy sería Francia y Alemania a partir de la época de Rabi Gershom ahora y siguiendo con Rashi en esta zona se va a desarrollar un liderazgo distinto al liderazgo que vimos en Babilonia un liderazgo distinto al liderazgo que vimos en España musulmana es un liderazgo en que vamos a tener casi siempre dos personajes distintos uno va a ser el personaje que se podemos llamar el erudito el sabio como se lo va a llamar muchas veces en hebreo Jajam y quien es el Jajam quien es el erudito quien es el sabio estamos hablando de un judío que tiene muchísimos conocimientos estamos hablando de un judío que es su capacidad intelectual la que determina su lugar en la conducción comunitaria es decir no estoy hablando como eran las famosas familias de los guionim en Babilonia si recuerden el hecho de tener estirpe sacralidad etc no estoy hablando como era muchas veces en España musulmana que podías estar cercano al rey estoy hablando acá de gente que directamente tiene su origen común por decir así pero que es su conocimiento el que la lleva a un grado de ser respetado y ser aceptado va a ser Rashi va a ser los los yernos de Rashi y sobre todo los nietos de Rashi lo que van a llevar esto así entonces tenemos el erudito la otra la otra autoridad interesante es lo que se llama en hebreo Shtadlan el intercesor es decir es un judío que es el que va a ser de intercesor intermediario entre los judíos y las autoridades locales va a ser a veces este Shtadlan este intercesor el que va a ir hablando con el príncipe con el obispo con las autoridades locales para obtener algo y este es decir este que es el modelo por un lado del sabio y luego del Shtadlan es un modelo a nivel comunitario que lo vamos a ver cuando del mundo de Francia y de Ashkenaz los judíos a los que se los va a ir llamando con el tiempo Ashkenazí van a ir saliendo de esta zona de Francia y Alemania para ir al lado de lo que se va a llamar luego Polonia Lituania Ucrania y demás es decir estamos hablando de un liderazgo muy distinto no es que los judíos no aceptaban la autoridad de las grandes academias talmúdicas de Babilonia que empezaron a descender no es que no conocían las autoridades de los neguidí simplemente estamos hablando acá de otro tipo de autoridad se respeta al sabio y se respeta a aquel individuo que podríamos llamar el intercesor un tipo empresario acá hay un punto que tenemos que tomar en cuenta y es los judíos que saliendo de Italia fueron sobre todo a las zonas de Ashkenaz participaron también hombro a hombro con la población local cristiana por ejemplo en lo que se llama muchas veces despejar selvas colonizar zonas montañosas sabemos que los judíos por ejemplo muchas veces teniendo un minyan teniendo un cuero mínimo de Dios rezaban para expulsar a los espíritus y a los demonios de las selvas estoy hablando bien en serio es decir hay acá creencias locales sobre todo de las antiguas tribus germana que pasaron procesos de cristianización que también van a ser aceptados por parte de la población judía lo que se va a llamar Ashkenaz es decir tenemos el erudito tenemos el intercesor y tenemos zonas como es en Troa tenemos zonas en otros lugares en que vamos a ver centros de presencia judía tal es así que la familia Calónimus de la que dijimos que va a empezar a llegar a partir del siglo X va a dar origen a diversos personajes importantes y uno de los puntos primeros que tenemos a nivel de documentación son documentos dados en la ciudad de Speyer Speyer es en alemán Speyer es en español del año 1084 el obispo Rudiger en el año 1084 quiere que judíos se asienten en la ciudad de él y de eso vamos a hablar más adelante ¿por qué? porque los consideran elementos positivos para el desarrollo de la colonización de dicho lugar es decir tenemos judíos en la zona de Francia tenemos acá y teníamos lo que llaman Balea Tosafot otro movimiento ahora perdón volviendo aquí cómo se organiza este tipo de yeshivot no son grandes yeshivot como vimos en Babilonia en que teníamos los 70 individuos sentados y varios cientos atrás no cuando hablo de las yeshivot en lo que hoy en día es Francia Austria Alemania estamos hablando muchas veces de una pequeña yeshiva una pequeña academia que es el individuo que tiene su casa y alrededor de su mesa estudian lo interesante es que para estudiar tú tienes que pagarle al maestro pero muchas veces el maestro es el que mantiene a sus alumnos hay una cuestión acá de prestigio en función de cuántos alumnos tú tienes sabemos que a veces los estudiantes estos iban de un maestro a otro sabemos que a veces había querellas entre estudiantes se peleaban había casos de emborrochamientos había casos de golpes e incluso roba de comida robo de comida entre los estudiantes cuidado explico esto como dato interesante para que entiendan que estamos hablando de seres humanos no porque esta es la generalidad es decir la mayor parte de los estudiantes no le robaban la comida a uno o a otro la mayor parte de los estudiantes no se peleaban en golpes pero simplemente entender que estamos hablando acá de gente que van de un lugar al otro buscando también a sus profesores más interesantes y aquí que en la zona de Ashkenaz vamos a ver que un señor llamado Shmuel de Shpayer que era hijo del Colónimus el viejo y su hijo el hijo de Shmuel llamado Judas el piadoso que va a vivir entre el año más o menos 1150 al año 1217 empiezan a crear un círculo de pietistas judíos es decir paralelo a los tosafistas se va a dar un círculo en que judíos van a empezar a desarrollar una idea especial de pietismo en hebreo se va a llamar Hasidut cuidado cuando yo uso la palabra en hebreo Hasidut o Hasidim estoy hablando de tres fenómenos por eso quiero hacer la aclaración acá hubo Hasidim en la época del segundo templo cuando hablábamos de la época de los Hasmoneos estoy hablando ahora del fenómeno del Hasidismo que se llama Hasidut Ashkenaz que va a existir varias generaciones aquí en la zona de Ashkenaz siglo 12 y 13 y luego vamos a hablar del momento Hasidico que va a surgir en el siglo 18 tres veces uso la misma palabra porque Hasid básicamente se puede traducir como movimiento de piadosos o movimiento de pietismo es decir el pietismo ahora esta gente tanto Shmuel como su hijo Yehudah Hasid van a desarrollar una idea muy especial una idea mística muy especial y la idea esta va entre otras cosas a concretarse en lo que se llama Sefer Ahasidim el libro de los pietistas esta es gente que cree en lo que es la cuestión relacionada con la mística es decir creen que el hombre debe tener un control constante sobre sus instintos es decir el instinto por decirlo así es lo normal en el hombre y toda la imposición religiosa es algo no normal al hombre que intenta llevarlo al camino correcto a nivel moral esta gente entonces en su concepción moralista por ejemplo va a prohibir que hombres y mujeres bailen juntos por considerar que si hombres y mujeres bailan juntos esto lleva a una atracción sexual esto implica que más o menos hasta el año 1200 había lugares en que judíos hombres y mujeres si bailaban juntos porque no vas a separar algo si estaba separado de antes por ejemplo van ellos a determinar que está prohibido que un judío se vista como cristiano incluso en épocas de persecuciones tenemos que entender algo de lo siguiente cuando el movimiento jacídico este comienza estamos hablando que el movimiento este existe se desarrolla después de la segunda y de las terceras cruzadas lo que vamos a hablar es decir el movimiento pitista judío se va a desarrollar luego que judíos fueron masacrados durante la primera segunda y tercera cruzadas es decir hay aquí una idea lo que se llama a nivel moral los jacidim de ashkenaz van a prohibir que el hombre perjudique a un judío a un cristiano a nivel comercial porque todo acto moral debe ser llevado de igual manera con un judío como para un cristiano el movimiento el movimiento este de los jacidim van a estar a favor de una vida austera van a estar a favor de una vida muy muy exigente consigo mismos pero van a considerarse que deben ser indulgentes y amables con el pueblo es decir en gran medida estás hablando acá de gente que también desarrolla la idea de la mortificación del cuerpo los llamados jacidim van a decidir muchas veces castigos de ayunos es decir el ayuno va a ser una de las formas en que constantemente se debe llevar a cabo para verdaderamente mortificar el alma mortificar el cuerpo perdón los llamados jacidim van a considerar que lo más importante a nivel judío es la devoción en la plegaria si dije la devoción es decir a través de la verdadera entrega del hombre a dios eso es lo que va a llevar a la comunicación es más ellos consideran que tanto los hombres incultos como las mujeres deben rogar en un idioma que comprendan si no saben hebreo porque dios entiende y puede leer tu cuerpo interesante también es que ellos consideran que la moral debe hablar al corazón mientras que la imaginación es lo que va a la inteligencia es decir tenemos acá la moral va al corazón la imaginación va a la inteligencia de esta manera intentamos el acercarnos todo lo que podemos a dios a través de la moral y a través del rezo los llamados Hasidim de Ashkenaz creen también en un mundo rodeado de espíritus rodeado de demonios si dije espíritus dije de demonios para los el movimiento que se llama Hasidim Ashkenaz la comunidad judía está compuesta por los vivos que viven en el barrio judío y por los muertos que yacen en el cementerio es decir muertos y vivos de cada localidad por decir así forman el cuerpo místico del judaísmo hay todo tipo de discusiones con respecto a cómo se desarrolló esto hay quienes consideran investigadores consideran que son influencias de antiguas creencias germánicas sea como sea tienes acá concepciones monásticas o sea no monásticas concepciones netamente de autocastigo el movimiento este el movimiento jasídico considera por ejemplo que el judío debe estar preparado constantemente a lo que se llama la santificación del nombre de Dios implica el judío debe estar dispuesto que en algún momento si va a ser perseguido va a deber entregar su vida a Dios punto interesante a nivel místico para los jasideshkenaz la presencia de Dios se da en la existencia de los milagros entonces es importante porque esto es absolutamente distinto a lo que va a opinar el mundo racionalista judío es decir para el mundo racionalista judío el milagro es un problema porque implica salirse de las normas de la naturaleza que Dios marca acá no Dios se manifiesta en los milagros constantes el milagro la automortificación el rezo con intensidad amor la crítica social todo esto son elementos de esta gente que también van a empezar a desarrollar en su concepción mística la idea de que es posible crear lo que se va a llamar en hebreo un golem es decir un homúnculo un individuo similar al hombre que puede ser creado por el hombre porque porque en su concepción mística van a trabajar mucho con lo que se llama Sefer Ayetzirá el libro de la creación Sefer Ayetzirá es un libro judío que está discutido cuando se fue cuando se escribió digamos que a nivel de investigación y discusiones entre el siglo II antes de Cristo y el siglo VII es decir más o menos casi 900 años sea como sea el grupo llamado Hasidé Ashkenaz considera que cuando empezamos a leer el libro que se llama Sefer Ayetzirá y tomando en cuenta que Dios creó todo en función de palabras porque recuerden es decir Dios dijo y eso fue creado si nosotros podemos saber cuáles son las palabras que Dios usó con su simbología podemos también nosotros quizás crear un ser vivo ¿se entiende? si entramos acá netamente en conceptos que están rayando por decir así en determinado tipo de magia parte de los conceptos que estoy enmonotando aquí son conceptos paralelos o similares a lo que luego se va a llamar la Kabbalah o la mística judía del sur de Francia y España pero hay una diferencia y es cuando hablemos de la Kabbalah en el mundo del sur de Francia y España estamos hablando de una concepción que puede llevar a que el hombre influya también sobre las esferas celestes no en el mundo de Hasidot Ashkenaz no hay una influencia hacia las esferas celestes sino estamos manejando básicamente conceptos que influyen solamente en nuestra vida y no en la vida de todo el pueblo es decir que tenemos acá en la zona de Ashkenaz tratando de reservarlo tenemos aquí dos mundos y es el mundo de los Baleatos y estamos hablando también del mundo de los que se van a llamar el mundo de Hasidot Ashkenaz son dos corrientes que van dando en forma constante por decir así fuerza y motor al mundo del judaísmo Ashkenazí desde más o menos el año 1000 hasta más o menos el año 1210 1230 algo que también tenemos que tomar en cuenta es el mundo este que estoy hablando es un mundo que constantemente está bajo persecuciones de los cruzados y también bajo todo tipo de acusaciones como las que vamos a hablar más adelante este mundo de Ashkenaz se va desarrollando y van a considerar por determinadas corrientes mesiánicas relacionadas con los cruzados que llegaron a la tierra de Israel que también pueden judíos retornar a la tierra de Israel la clase anterior hablaba algo de un señor llamado Yudalevi lo que voy a hablar ahora es que hacia el año desde el principio del siglo 13 y hacia el año 1210 tienes la alia o la venida de más o menos 300 rabinos van a ir yendo a la tierra de Israel la mayor parte de ellos van a ser franceses van a haber también incluso de origen inglés es decir unos 300 rabinos van a ir abandonando lo que es Ashkenaz parte de Francia e Inglaterra y van a ir llegando a la tierra de Israel y básicamente se van a ir a reunir en la ciudad de San Juan de Acre lo llamado en hebreo Acre y ahí van a crear Yeshivot que continúa la tradición de los tosafistas es decir lo que quiero que tratemos de ver resumiendo esto es en lo que se va a llamar la zona de Francia en la zona de Ashkenaz vamos a tener una creación judía alrededor de Yeshivot también en la zona de Francia y Ashkenaz se va a permitir se va a desarrollar la idea de lo que se llama en hebreo la smiha es decir la ordenación de rabinos es decir hay acá un intento de desarrollo de vida comunitaria en comunidades pequeñas vuelvo a explicar esto pequeñas no es el gran mundo babilónico no es el mundo de España es un mundo mucho más pequeño para entender se calcula por ejemplo que cuando Rashi está en Troa y tiene sus alumnos se calcula que en toda la ciudad de Troa había no más de 20 familias judías 20 familias judías implica a lo sumo 100 judíos es decir si más o menos los pultivos por 4 y medio o 5 esa es la comunidad judía de Troa cuando actúa Rashi y en función de eso van a entender quizás la necesidad por decir así de una dirección comunitaria muy fuerte muy rígida para impedir un contacto no deseado con el mundo mayoritario que los rodea entonces decíamos la comunidad de Ashkenaz y la comunidad de estos lugares punto importante que también quiero descartar y es ustedes recordarán como siempre digo todos tienen que decir que sí que decíamos que los judíos en las zonas de habla árabe hablaban árabe y escribían árabe en letras hebreas a partir del siglo XI en adelante los judíos que viven en la zona que se va a llamar Ashkenaz empiezan a escribir alemán en letras hebreas eso se va a ir desarrollando y se va a llamar con el tiempo judeo-alemán o lo que los judíos llaman yidish es decir el yidish es el idioma alemán que se hablaba en las zonas de habla alemana en el siglo XI en adelante los judíos hablan ese idioma lo escriben en letras hebreas y el asunto es que cuando los judíos de la zona de Ashkenaz de las zonas de habla alemana se vayan hacia Europa oriental lo que hoy sería Polonia Lituania Ucrania etcétera van a seguir hablando el mismo idioma y como el idioma es algo vivo evidentemente que van a haber diferencias entre el alemán y el yidish pero para los que no saben cuando hoy en día en el siglo XX XXI se estudia lingüística alemana en universidades en Alemania o en Austria cuando se estudian en profundidad se estudia también yidish ¿por qué? porque el yidish conservó muchísimas características del alemán medieval en general en hebreo tiene muchas formas por ejemplo otro ejemplo yo explicaba que Rashi vivía en una ciudad llamada Troia ahora si yo lo traduzco y lo escribo en letras latinas voy a escribirlo Troyes o Troyes con Y con Y en documentos hebreos medievales se escribe que Rashi vivía en Troyes que justamente tiene que ser Troyes o Troyes pero no Troa simplemente entender que estamos acá hablando una cuestión a nivel de idioma entonces decíamos los judíos viven en Ashkenaz va a haber un cambio muy importante en las actividades económicas entre la época de Rashi que murió hacia el año 1005 y los llamados los pietistas que van a estar entrando en el siglo XIII eso es importante para entender que hubo cambios y los cambios son los cambios que van a venir a nivel ocupacional y a nivel de las relaciones entre judíos y cristianos a partir de la primera cruzada es decir tenemos judíos en Francia tenemos judíos en Ashkenaz y cuando en España vive un joven llamado Yudalevi estoy yendo ahora haciendo así un corte transversal va a tener lugar lo que se llama la primera cruzada y la primera cruzada que es el tema que vamos a empezar a hablar ahora va a ser el punto de cambio de relación total entre el mundo judío y el mundo de la sociedad mayoritaria entonces los que están haciendo un resumen punto abajo y el título será las cruzadas y las relaciones hacia los judíos es decir el 27 de noviembre del año 1095 en la ciudad de Clermont Clermont en la ciudad del Baguette si perdón es decir en Francia Clermont el papa urbano segundo va a llamar al mundo de la cristiandad a liberar la tumba del señor de manos de los infieles es decir Urbano segundo va a llamar al mundo cristiano que se organice a nivel militar para conquistar del mundo musulmán la tierra santa en general y la ciudad de Jerusalén en particular recuerda acá lo siguiente y es estoy hablando del año decíamos recién 1095 hace más de 400 años que la tierra de Israel está bajo poder del Islam no es que de repente ocurrió unos dos días antes es decir no voy a entrar aquí a todas las razones que llevan a ese pedido pero quiero que tomemos en cuenta dos o tres puntos simplemente para los que conocen algo de historia universal o europea cuando digo 1095 digo pocos años después de Canosa es decir cuando el papa Gregorio VII en gran medida se impuso por lo menos en la primera vuelta del ring sobre el emperador Enrique IV es decir Canosa el papado tiene mucha fuerza dos cuando digo 1095 estoy hablando de 10 años después de que la ciudad de Toledo fue reconquistada por las tropas cristianas es decir en este lugar cuando estoy hablando de 1095 estoy hablando de que los musulmanes los llamados turcos Seljuda Están amenazando cada vez más al imperio bizantino es decir estoy hablando de un momento en que el mundo cristiano está desarrollando cada vez más si hablo de 1095 quiere decir que ya existen dos de las dos primeras universidades europeas porque en los años 80 nacen la universidad de Boloña y la universidad de Salerno es decir estamos hablando en un momento determinado en que el mundo cristiano está desarrollándose y el papado está en uno de sus momentos de mayor poder en la historia y entonces vamos a entender cómo y por qué el papa va a llamar a los pueblos cristianos a liberar tierra santa después de unos meses a partir de abril y mayo del año 1096 en el hemisferio norte por supuesto comienzos de la primavera va a organizarse lo que se va a llamar la primer cruzada es decir el primer movimiento armado europeo que en nombre de la cruz va a intentar tomar territorios al islam entre el año 1096 al año 1291 este simplemente a nivel de marco general vamos a tener por lo menos ocho cruzadas hay historiadores que incluso llegan a hablar de doce pero evidentemente por lo menos vamos a hablar de ocho cruzadas estamos hablando de movimientos organizados en que va a haber una lucha cuando el mundo cristiano europeo sale de Europa quiero que entendamos esto y es es la primera vez en siglos que Europa sale a conquistar el mundo es decir desde el a partir del imperio romano básicamente el mundo romano el mundo europeo dejó de salir y va a ser verdaderamente la primera vez ahora en serio que el mundo europeo que es un parte cristiano va a intentar salir para retomar territorios cuando nosotros hablamos de la primera cruzada solemos hablar de lo que se llaman las dos olas de la primera cruzada está lo que se llama la ola popular o la ola de los campesinos o lo que según los cronistas cristianos se puede llamar la ola del populacho o la ola de la gentuza es decir la gente de baja condición de vil ralea y la cruzada de los nobles vamos a empezar por la primera en forma bastante espontánea desde la zona de Rouen es decir noreste de Francia abril-mayo de 1096 hombres 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 y también mujeres pero básicamente hombres se levantan siguiendo al llamado de un sacerdote generalmente sacerdotes de la baja que les decía pueden ser un comerciante puede ser un herrero puede ser un zapatero puede ser un campesino que se escapó de su señor feudal puede ser una señora que generalmente si sale no es exactamente lo que se va a llamar una señora honrada y de familia en los conceptos de la época este va a tomar una asada aquel va a tomar un palo el otro tomará un hacha de trabajo y esta gente siguiendo a líderes como ser por ejemplo Pedro de Amiens el ermitaño o el conde Emico que pertenecía a la baja nobleza van a ir saliendo desde el noreste de Francia en dirección a Tierra Santa pero esa gente por supuesto en ese momento no tienen mapa no tienen brújula hoy en día diríamos no tienen ways salen en dirección al este y van caminando y estos grupos van siendo grupos que tienen decenas y varias veces se van convirtiendo en grupos de varios de cientos de personas esta gente por supuesto como tienen que comer tienen que dormir van arrasando muchas veces comunidades campesinas aldeas en el camino y aquí que cuando van a entrar en la zona del valle del Rhin y luego en el valle del Danubio según cuentan los cronistas todos los cronistas que tenemos de la primera cruzada todas las cronicas que tenemos de estos sucesos son crónicas escritas por cristianos es decir el primer relato que tenemos de judíos sobre la primera cruzada es más o menos escrita hacia el año 1140 es la crónica de Rabi Shlomo de Rabi Shinshon es decir un rabino que escribe los relatos que voy a contar cuarenta y tantos años después que ocurrió es decir no es contemporáneo el relato cuentan los cronistas que cuando llegaron al Rhin y al Danubio siguiendo las arengas de cleros de la Baja Gerenesía empiezan a hacer la idea de conversión o muerte bautismo o muerte con respecto a la población judía la única población no cristiana que tienes en esa zona son judíos recordemos esto la idea de conversión o muerte o bautismo o muerte es a nivel teológico opuesta a toda concepción cristiana pero esta va a ser el grito y aquí llegando a diversos lugares las ciudades de Colonia Worms Maguncia etcétera etcétera van a sitiar las ciudades y van a pedir la entrega de la población judía van a haber obispos como el obispo de Maguncia y en otros lugares que se van a oponer a la entrega de judíos por dos razones primeramente el obispo conoce teología está prohibida la conversión forzosa la matanza de judíos segundo si el obispo es el gobernador de la ciudad él tiene que dar defensa a todos los individuos que viven dentro de la ciudad independientemente de su origen tal es así que por ejemplo el obispo de Maguncia tuvo que escaparse porque la gente también lo quería matar a él sea como sea en el fatídico verano de 1096 es decir más o menos desde mayo junio de 1096 hasta más o menos septiembre octubre del mismo año decenas de comunidades judías van a ser atacadas cuando el judío se convierte el cristiano lo deja en vida pero ocurre que miles de judíos van a morir parte de los judíos van a cometer suicidio es decir el padre y la madre van a suicidarse junto con sus hijos van a saltar de una torre alta van a tirarse juntos a un río van a quemar la casa en la que viven y por qué esto porque desde el punto de vista de la concepción judía hay una única verdad y es la verdad judía el judío prefiere ofrecer su alma y vivir eternamente al lado de Dios a cometer apostasía y de esta manera condenar su alma a un destino impropio otros judíos van a hacer frente a los atacantes hasta ser matados evidentemente 10, 20, 30 hombres y mujeres con un palo armados contra varios cientos que vienen enfrente no tenían ningún tipo de posibilidad las cifras varían con respecto a cuántos judíos murieron entre en esos meses tiene cifras parece ser muy exageradas como en su momento las mandaron el gran historiador judío del siglo XIX llamado Gretz hoy en día tiene por ejemplo los estudios del profesor de mérito Abraham Grossman de la Universidad de Jerusalén que considera que durante la primera cruzada murieron más o menos unos 3.500 judíos quizás un poco más el impacto fue importante entre los que se convirtieron aquellos que murieron y esto es lo que va dándose durante lo que se llama la cruzada popular la cruzada popular en gran medida fue parada por nobles porque esta gente que venía por supuesto perjudicaba sus campos perjudicaba sus propiedades es decir la primera cruzada no llegó a Jerusalén la perdón la ola popular para el mismo tiempo más o menos para mayo de 1096 se organiza la cruzada de los nobles se calcula que la cruzada esta que la mayor parte de los participantes eran francos es decir eran franceses había aproximadamente 30.000 caballeros y más de 100.000 personas que eran que daban servicios es decir aguateros herreros gente que llevaban vacas y llevaban cerdos para comer y llevaban gallinas y prostitutas en el camino se calcula que más o menos había unos 30.000 combatientes y unos 100.000 gente que prestaban servicios esta llamada la ola de las noblezas pasa 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 sale desde lo que es Europa y haciéndolo breve porque no es tanto el tiempo van a ir pasando por parte lo que es Asia Menor hoy en día Turquía van a ir creando algunos que otros principados algunos otros lugares como va a ser en la zona de Edesa la zona de Armeña en la zona de Antioquía y luego que van creando unidades políticas pequeñas llegan a Jerusalén y aunque parezca raro según cuentan las fuentes los cruzados en verano de 1099 antes de intentar ocupar la ciudad de Jerusalén rodean las murallas de Jerusalén siete veces tocando trompetas es decir consideran que ellos van a tener van a ser los que reciban el milagro similar al milagro de Josué con el relato de las murallas de Jericó pero aunque les parezca mentira las murallas no cayeron es decir dieron vueltas tocaron con las trompetas las murallas no caen y aquí que rezan hacen ayunos y el 15 de julio de 1099 pleno verano los cruzados logran entrar a Jerusalén y como cuentan los cronistas si Albert de Aachen Fruittolf Wilhelm no importa como cuentan los cruzados la sangre les llegaba a los caballos hasta las rodillas y a los soldados hasta los codos porque durante dos días Jerusalén era un río de sangre los cruzados mataron a sacerdotes ortodoxos griegos a musulmanes a caraítas y a judíos a los judíos que lograron tomar vivos acabarían las crónicas los pusieron en una sinagoga o en dos sinagogas ahí está la diferencia y prendieron fuego a la sinagoga o a las sinagogas una o dos con los judíos estos vivos en otras palabras el objetivo de las cruzadas no era matar judíos era la lucha contra el islam era liberar desde la concepción cristiana la tumba de jesucristo que está en jerusalén pero desde el punto de vista judío y de las relaciones entre judíos y cristianos la primera cruzada marca un punto de cambio en las relaciones entre estos dos mundos porque desde ahora el judío va a dejar de confiar en el conocido cristiano desde el punto de vista del judío la primera cruzada marca un cambio total en la clase anterior explicaba que Yehudá Leví tiene que explicar a los judíos y a los demás grupos por qué Dios inflige esos castigos al pueblo judío desde el punto de vista de Yehudá Leví eso es porque Dios ama a su pueblo lo pone en prueba desde el punto de vista de los pietistas de Ashkenaz que todavía no nacieron porque dijimos que el texto estoy hablando de 1999 el libro llamado Sefer Ahasidim se escribió hace el año 1200 pero es lo que va a venir es decir los pietistas de Ashkenaz van a ir constantemente preparándose a la puesta en prueba porque van a detener una ideología que diga mejor morir en nombre de Dios que convertirse en cristianismo es decir tenemos Yehudá Leví en España en el mundo de Ashkenaz los judíos van a empezar a escribir lo que se llama Memorvijer libros de memoria y a partir de la primer cruzada los judíos van a hacer libros en los que van nombrando van anotando los nombres personales de aquellos judíos que murieron por la santificación del nombre de Dios paréntesis interesante en el siglo XX luego de lo llamado en español mal llamado holocausto porque holocausto es una inmolación a Dios un sacrificio lo que en hebreo se llama Shoah que se podía traducir como hecatombe o terrible tragedia catástrofe continúa la costumbre de anotar los nombres de los individuos que murieron en nombre de Dios la primera cruzada para los judíos es fatal a nivel de ataques similar va a ocurrir con la segunda cruzada la que la llevara a cabo Bernard de Clorvaux y que ahí también van a haber reyes inmiscuidos de Alemania de Francia y van a haber ataques en Francia y Alemania en la tercera cruzada poco tiempo después de haber sido nombrado rey Ricardo Corazón de León van a haber ataques por ejemplo en la ciudad de York los judíos van a ser atacados y van a preferir suicidarse quemando la torre de Clifford antes que ser convertidos a la fuerza es decir estamos hablando acá del comienzo del deterioro de las relaciones entre judíos y cristianos y de esto seguiremos hablando la próxima clase gracias